Salmo de Aré para ti Señor Salmo 77 correspondiente al 18º domingo del tiempo ordinario ciclo B El Señor les dio un trigo del cielo Tono Gregoriano 5 El siguiente Salmo corresponde a la versión del leccionario peruano que se utiliza también en Bolivia Recuerda, si quieres colaborar para que este canal siga creciendo Dale me gusta y estarás contribuyendo Empecemos El Señor les dio un trigo del cielo El Señor les dio un trigo del cielo Los que oímos y aprendimos lo que nuestros padres nos contaron Lo contaremos a la futura generación las alabanzas del Señor su poder El Señor les dio un trigo del cielo Dio orden a las altas nubes Abrió las compuertas del cielo Hizo yo ver sobre ellos el maná Les dio un trigo del cielo El Señor les dio un trigo del cielo Y el hombre comió pan de ángeles Y el hombre comió pan de ángeles Les mandó provisiones hasta la altura Los hizo entrar por las santas fronteras Hasta el monte que su diestra había adquirido El Señor les dio un trigo del cielo